y chicos como conseguir emotes gratis mucho 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 muchos emotes totalmente gratis chicos miren lo que vamos a hacer para poder conseguir emotes lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente miren aquí tengo todos los emotes ya aquí vale miren miren todos los emotes miren 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 tengo emotes de a la madre tengo emotes de a la madre tengo emotes de tengo emotes de tengo emotes de a la bestia vale chicos entonces le voy a estar ayudando en el día de hoy a hacer todos los emotes gratis y a conseguir estos emotes muy pero muy fácil lo primero es que tienen que activar una tarjeta de membresía vale para tener que activar una tarjeta de membresía mirenla acá vale activan una tarjeta de membresía y es muy pero muy fácil mirenla aquí aquí activan una tarjeta de membresía dice activado 18 horas activada 10 hace 7 10 18 horas activada 3 10 18 horas y aquí nosotros vamos a poder recolectar muchísimos diamantes vale te vas a meter acá y te voy a enseñar el truco para que tú consigas todos los emotes gratis vale muy pero muy fácil ya van a ver clic ya van a ver ya espérenme tantito uf 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 vale desactivamos el internet y le damos ok y le damos a cancelar y activamos el internet listo chicos entonces ustedes van a poder conseguir emotes gratis de esta siguiente forma la forma número uno es comprando los diamantes vale tú compra diamantes mira tú vienes aquí aquí y compra diamante vale era lo aquí aquí tú compras los diamantes pero te voy a enseñar un truco de cómo se consiguen los emotes sin tener diamante gratis ni nada te vas a dirigir a donde dice la donde dice tienda te vas a ir a colección y vas a buscar el emotes que tú quieras comprar vale entonces nosotros quiero yo quiero por ejemplo conseguir este mote lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar le vamos a dar a comprar y luego le vamos a dar a dar descuento y luego vamos a desactivar el internet vale y le damos aquí chico aquí le damos a dar a comprar luego activamos el internet y le damos a comprar y luego le damos a comprar y desactivamos el internet y se va a hacer la compra míralo hay equipado míralo hay chicos así de fácil mira te va a decir emotes lleno vale y aquí chico nosotros vamos a tener todos los emotes ya en nuestra cuenta míralo hay chicos cómo conseguir emotes gratis en freepire vale si quieres conseguir emotes gratis sin tener que gastar diamantes vale sin tener ni un peso ni un centavo quédate mirando este vídeo porque te voy a ayudar pero antes de quiero invitarte a darle like a este vídeo y a suscribirte con la campanita activada y a dejar un comentario bonito un comentario bonito lo que te guste para participar para ganarte una recarga de cinco mil diamantes o un pase élite o un criminal o una cuenta veterana vale así es que participa solamente dándole like compartiendo el vídeo y mirando el vídeo que está en la descripción tienes que entrar a cada link que está en la descripción de este vídeo para que lo puedas ver ahí te voy a estar dejando las instrucciones para que participes para ganarte una cuenta veterana de free fire y si quieres ganarte la recarga de cinco mil seiscientos diamantes solamente tienes que quedarte mirando este vídeo completo donde vas a aprender a conseguir emotes totalmente gratis sin tener que gastar ni un peso ni un centavo chicos vamos a empezar con esto desde ya ahí está chico dice error de conexión iniciada ahí está el truco hecho y ahora procedemos a activar el internet y ahora aguantamos unos 15 segundos y automáticamente chicos ya tenemos esto activado si de esta forma nosotros vamos a poder hacer el truco de los diamantes así es que chicos dejen todo su like suscríbanse ahí con la campanita activada porque le voy a estar dejando el truco más épico de conseguir emotes gratis en la descripción de este vídeo a todas las personas que compartan este vídeo ahora mismo estarán participando para ganarse una recarga de cinco mil seiscientos diamantes un pase élite y también vas a poder participar para ganarte una cuenta veterana vamos a entrar para que vean que si tenemos el emotes como vieron acá vamos a ir perfecto vamos a ver si es cierto perfecto perfecto ahora vamos a ir a donde dice emotes tienda colección y miren chicos tenemos todos los emotes gratis de free fire vale todos los emotes todos todos te voy a enseñar a conseguir todo todos los emotes gratis vale que tú tengas tú donde dice emotes donde dice evento donde dice emotes aquí te vas a ir a inventario emotes y vas a tener todos los emotes del free totalmente gratis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado te voy a estar dejando todos los links de todos los emotes gratis para que lo puedas hacer y puedas conseguirlo así como yo lo tengo todos los emotes evolutivos te vas a meter a la tienda y ya no vas a necesitar comprar más emotes porque tiene todos los emotes totalmente gratis vamos a llegar a la meta de 200 like en este vídeo chicos y todas las personas que compartan y comenten algo bonito estaré enviándole un saludito chicos vale así es que ya saben visiten la descripción y el primer comentario fijado porque ahí están todos los book todos los trucos para conseguir todos los emotes del free fire totalmente gratis